¡Vamos, Kyo! Arranca y el favor de meter el turbo. Michael, el turbo más cercano es la callesa del plata y los bocadillos de calamares. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eso pretendía ser un chiste, Kyo? Te recuerdo que estoy hecho de piezas de desguace. Jodo, floro, qué panorama. Así no vamos a llegar a Calamucha antes de cenar ni de coña. ¿Y si no me indicas, menos, Michael? ¿Indicarte? Sí. ¿Pero es que no llevas GPS integrado? No, Michael. Solamente la guía Kamsa del 83, en la guantera. Bah, se me va a hacer el viaje eterno, Kyo. No te preocupes, Michael. Te puedo poner música y por ahí. Pero... ¿Pero qué es esto? Son los OBK, Michael. El mejor grupo de tecnopop del mundo. OBK. OBK. Y tengo todos los discos y remixes, Michael. Vamos a pasar un rato divertidísimo, collavelas. Subidón, subidón, Michael. Subidón, subidón, Michael. Apaga eso, Kyo. Creo que hemos llegado a la granja de los Terreal. Seguro, Michael. Mis sensores detectan pestuza purín. Te agradecería que subieras las ventanillas antes de salir del coche. ¿Contento? Gracias. Jodó. ¿Quién anda ahí? Señorita Terrer, me envía a la Fundación para la Ley y el Orden. Soy Michael Knight. Disculpe, señor Knight. Soy Amelia Terrer. Adelante, por favor. Encantado. Deberíamos ir por la sombra, Michael, para que el sol no derritiera ese bombón. Pero eso ha sido su coche. Habla. Claro. Este coche es fantástico. Y si hacer muchas cosas más, señorita Terrer, ya nos iremos conociendo ya. Bien. Bueno, vamos, señorita Terrer. Debemos empezar la investigación. Hemos inspeccionado la granja varias veces, pero no tenemos ni idea de por dónde han podido entrar esos ladrones. No se preocupe, señorita Terrer. Atraparemos esos tipejos. Hágalo, por favor. Si esos ladrones continúan robando nuestros jamones y haciéndolos pasar por suyos, nuestra denominación de origen se irá al garete y mi padre perderá la granja. Como soy un pedazo de profesional, me he traído este listado con todas las denominaciones de origen que producen jamón. Señorita Terrer, llore encima de mi capó, mientras Michael ya buscará a esos ladrones. Gracias, Kio. Eres tan bueno. Vamos, vamos. Venga. ¡Ea, ea, 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 ea! Venga, Kio, ve a dar unas vueltas por la granja o lo que sea. De acuerdo, Michael. Obeca. No se preocupe por mí, señorita Terrer. Seguiré buscando pistas. La mantendré informada. ¡Ajá! ¿Eh? Una caja de cerillas. Del restaurante La Antigua, Plaza Mayor de Salamanca. ¡Ah! Salamanca. ¡Ajá! Recuerdo de Salamanca. Salamanca. ¿De qué me suena esto? ¡Ah, sí! De las cerillas, claro. ¡Ajá! Plan de robo de jamones de Teruel para llevarlos a Salamanca. Proyecto realizado por don Héctor de Miguel, empresario de jamones de Salamanca. Aquí hay algo que me huele mal. ¿Eh? Pero... Pero... Esto... Esto es una hoja de borde denticulado típica de árboles caducifolios que crecen en terrenos silicios y descarbonatados. Creo... Creo que es de un castaño. Los castaños crecen sobre todo en el noroeste de la península. Zamora, Valladolid, Salamanca... Salamanca. Esta hoja lo desvela todo. Creo... Creo que el culpable es un empresario de jamones de Salamanca que viene a robarnos nuestros cerdos para venderlos como suyos. ¿Cómo han sido tan torpes de olvidarse esta hoja aquí? ¡Lo tengo! ¡Amélia! ¡Amélia! ¡Señorita Terrer! ¡Aha, ha, ha, ha! ¡Aha, ha, ha, ha! ¡Amélia! ¡Señorita Terrer! ¡Amel... Hola, Michael. La señorita Terrer me estaba limpiando el cigüeñal y por ahí. ¡Señorita Terrer! Creo que he resuelto el caso. Ven, por aquí, mira. Son los malos. Vienen a por más tocinos. No se preocupe, señorita Terrer. Tengo la situación controlada. Esos villanos roban tocino. Déjale a mí, Michael. ¡Ay, bar de ahí! Jodo petaca con el coche. Será de desguace, pero tonto, tonto o mierda, mierda. ¡No, no, no! ¡No, no, no!